Lo que estás viendo ahora es el nuevo Ford Mustang 2024, y ya tenemos aquí precios y ya tenemos potencia. Déjame que te cuente un poco más de él. Comencemos por la parte estética, y te cuento que este nuevo Ford Mustang ha sido prácticamente un reajuste de diseño, pero no ha sido un cambio generacional. Ford dice que lo que funciona hay que ir modificándolo poco a poco, y lo ha hecho simplemente más anguloso, y con una cara ahora que se ve un poco más agresiva. La primera vez que vi esta nueva cara, tal vez no fue lo mejor, pero se ve más moderna, se ve más angulosa, y créeme que no sé por qué después de verla un par de veces, me parece verla como un parecido a una serpiente, haciéndole tal vez referencia al Shelby. Puesto que tenemos nuevos faro outlets, tenemos nueva parrilla, bueno, rediseñada, más angulosa, con una mirada un poco más moderna, pero a la vez sigue siendo agresiva. En Estados Unidos, que es el mercado donde se creó este auto, contamos con 6 versiones a la venta, desde el 2.3 EcoBoost, el 5 litros, que supuestamente es el más potente de toda la historia de los Mustangs, y este que es el Dark Horse, que tiene el mismo 5 litros, pero con un poco más de potencia. Eso lo vamos a ver un poco después. Parte trasera también fue únicamente retocado con ángulos un poco más pronunciados, y un pequeño rediseño en lo que a los faros se refiere. Y hablando de esta versión, puedes obtener este alerón trasero, también puedes obtener otro, pero este Mustang ya comienza a ser como muchos europeos, que todo le puedes agregar por un precio extra. Con el diseño trasero podemos ver que las nalgas del auto han sido ensanchadas, y tenemos un pequeño recordatorio de todos los Mustangs que han existido en el parabrisas trasero. Es un detallito como un huevito de pascua que nos deja Ford en la parte de atrás de este nuevo Mustang. Pensándonos a centrar en esta versión, la Dark Horse, podemos encontrar unos frenos y unas llantas totalmente diferentes de la versión 2.3 EcoBoost, que son estas llantas de 19 pulgadas y con frenos Brembo. Calcar que también puedes pedir estos frenos Brembo como opcionales desde la versión 2.3 EcoBoost. Además, los neumáticos te vienen con 2.55 y 40 adelante y 2.75 y 40 atrás, pero opcionalmente también puedes pedir unos neumáticos de 3.05 y 30 adelante y 3.15 con 30 atrás. Ahora pasemos a ver que tiene bajo el motor este Dark Horse. Igual te dejo la potencia de todas las otras versiones, pero centrémonos en esta. Esta es el B8 5 litros más potente que cualquier Mustang haya tenido. Hablamos de 506 caballos de fuerza y 566 Nm. Además, solo en esta versión te activa una velocidad máxima un poco más alta que en la versión GT normal. Y obviamente con un poquito más de caballaje. Bueno, si quieres escuchar un poco el motor, ahora mismo te voy a dejar un poco de cómo suena este B8 5.0 litros. Es hermoso. Hacemos desde ya el interior y lo que te voy a contar es que estos asientos recados que se ven hermosos son parte de un paquete especial, o sea, te van a gozar un extra aparte de lo que ya estés pagando por el auto. Si quieres saber cuáles son los precios de estos modelos de Ford Mustang y si te está gustando el video, deja un like y quédate hasta la última parte del video que te voy a decir cuáles son los precios. Ahora bien, si ya pasamos al interior, podemos ver que ha habido un cambio muy grande a comparación de la versión anterior. Y lo que más llama la atención desde ya es el timón y la doble pantalla que tenemos de esta versión, desde la 2.3 EcoBoost. Y además, cuáles son los mayores cambios entre la versión EcoBoost, porque tenemos 6 versiones, recuerden. Tenemos la EcoBoost, la EcoBoost Premium, si lo podemos llamar así, el 5.0, el 5.0 Premium, el Dark Horse y el Dark Horse Premium. ¿Cuál es la diferencia entre las versiones más básicas del 2.3 EcoBoost y esta? En primer lugar, la pantalla es más grande, tenemos detallitos externos y, bueno, la potencia y que se te puede activar cierta velocidad punto, un poquito más alta que la del 2.5, perdón, la del 5.0. Me olvidaba decirles que este auto puede venir en versión manual y tiene freno de mano manual, eso es una belleza, una joyita. Pero también la puedes encontrar con caja automática, obviamente por un extra. Pero comencemos a hablar desde la parte del timón. El timón ha sido rediseñado y realmente se ve súper bonito, más en esta versión que tiene el timón negro con el caballo en el centro, se ve muy, muy bonito. Más que la doble pantalla, lo que me gustó es que le quitaran mucho este disque aluminio que tenía en la consola central, que lo hacían ver en verdad un poco tosco y fuera de... No sé, no sabía de esta época. Ya pasando a la pantalla, te voy a contar que la pantalla digital que tiene como tacómetro es de 12.4 pulgadas, en donde podrás ver realmente prácticamente todo. Puedes cambiarle desde el color, puedes cambiarle el diseño, puedes cambiarle muchísimas cosas. Y todo gracias a la pantalla central que es de 13.2 pulgadas o con los comandos que tienes en el volante que déjame decirte otra vez que se ve demasiado bien. Me gusta demasiado ese volante, es muy simple pero muy bonito. Y con esto puedes también controlar todas las asistencias a la conducción que tienes, la velocidad crucero, el volumen, la radio, cambiar entre estación, bluetooth, todo lo que te imagines. Como te decía, puedes cambiar realmente prácticamente todo, desde la tonalidad de las pantallas, puedes cambiar el cómo quieres que se vean, si es que quieres que un tacómetro esté verde, si es que quieres que cambie el color a naranja. O sea, la información que puede darte esta pantalla es demasiada. Lo que me gusta es que no se ve una pantallita con gráficos baratos, o sea, tienen muchas opciones, se ven bien los gráficos, te da una sensación muy buena realmente. Es más, puedes ponerlo en un modo que lo puedas ver como prácticamente el Ford GT, no sé si lo conoces, pero así tiene la información del velocímetro y lo puedes ver igual a eso. Ahora, ¿qué más puedes ver en esta pantalla? Puedes ver el modo que has seleccionado, puesto que este auto tiene modos de manejo, obviamente va a estar el modo Sport, lo puedes ver, puedes ver si estás en modo normal, puedes ver si es que están los pasajeros o tú mismo con el cinturón de seguridad. Y todo esto, como te digo, puede variar. Ahora, pasando a la pantalla central. Esta pantalla central, al igual que el tacómetro, que es 100% digital, como ya lo dije, es de 13.2 pulgadas y puede variar mucha información. Además de variar como se ve, puede manipular mucha información. Cabe recalcar que este auto cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, realmente sería una ofensa si es que en el 2023 no cuenta con este sistema. Aparte, puedes incluirle el sistema de navegación propio de Ford, que también, bueno, no sé si en todos los países, pero al menos en Estados Unidos sí lo ofrece. Es la última versión del sistema de navegación de Ford, que es el 4.0, su sistema operativo. Y además puedes variar con todas las configuraciones que hagas cuando tú conectes el celular. Pero además, este auto está también disponible con conectividad a Alexa. Y además, en esta versión puedes tener las 12 bocinas firmadas por Van & Olsen. Además, puedes manipular lo que es, por ejemplo, la calefacción de los asientos, la temperatura de los asientos, que no necesariamente lo puedes hacer solo desde la pantalla, pero también tienes la opción ahí. Puedes entrar al mismo menú del sistema operativo de Ford o puedes conectarlo al Android Auto. Realmente, este cambio de la cabina pasada me parece un acierto muy bueno. Este auto realmente ahora sí me gusta en el interior. La versión pasada me dejaba algo, no sé. Te soy muy sincero, lo veía como un auto con un interior de una generación pasada. Todo este tipo de cromo o aluminio que tenía por toda la cabina. No me hacían sentir en un habitáculo tan, tan de esta era, ¿no? Pero este nuevo cambio ha sido muy bueno. El interior se ve mucho mejor. No te voy a decir de lujo, pero se ve muy tecnológico. Y realmente creo que es algo que está apuntando fuerte a la tecnología, más que todo. El timón es hermoso. Y bueno, por afuera fue un retoque. El interior ha cambiado completamente. Se ve sumamente bien. Pero sigue con asientos en la parte trasera realmente para niños sin piernas. Es más que todo para una deducción de impuesto en algunos países, más que algo funcional. La cajuela es no tan reducida realmente. Pero bueno, comencemos a hablar de los precios, señores. Les voy a dar los precios que han sido fijados en el mercado norteamericano. Que es donde se produce y se supone que tenemos los precios más económicos que vamos a encontrar en cualquier otro país. Este Ford Mustang 2024 se comienza a comercializar en la versión EcoBoost desde los 31.000 prácticamente. Son 30.900 dólares. Y puede llegar a costar en la versión Dark Horse Premium hasta los 63.000 dólares. ¿Qué pasa? A esta versión todavía le puedes sumar los asientos de caro, unos calipers de otro color, otro tipo de llantas. Paquetes, un sinfín de cosas que fácilmente te pueden llegar a costar hasta los 67.000 dólares. Cual, en verdad, en comparación de desempeño contra la versión GT, no es como justificable, ¿me entiendes? Pero en versión del look, en lo que sé, es el look, el diseño exterior, detallitos mínimos. Sí podríamos justificar el precio. Este fue el Ford Mustang 2024 y si te gustó la reseña, dale un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.